Música Junto a su agrupación Mariachi Internacional Nuevo Jalisco, Danín Meneses se encuentra promocionando su primer sencillo titulado Sentimientos, canción que expresa el valor sentimental de la presencia de una persona y asimismo el dolor de su ausencia. En ese momento me encuentro promocionando mi primer sencillo llamado Sentimientos y claro, a través de mi agrupación, el Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Bueno, es un sencillo más que todo llevado al sentimiento, entonces la persona que, creo que todo el mundo tiene un sentimiento, o sea, de amor hacia una pareja, hacia un hermano, y el sencillo trata precisamente de eso, lo que es como una parodia entre lo que se tiene, cuando se tiene, y lo que se siente cuando no se tiene. Lo que empezó como una poesía, ya que esta artista desde pequeña ha demostrado su gran gusto por la composición de versos, hoy se convierte en una canción basada en los sentimientos, que no solo ha mostrado en Colombia, sino también ha llevado esta música hasta México. Desde niña me gustaba escribir poesías, y esa canción inicialmente fue un poema, estuvo publicada en algunos libros, y de pronto, bueno, con la agrupación dije, ¿por qué no convertirme en una canción? Porque la letra gusta mucho, porque va basada al sentimiento, como decía, así se llama la canción. Dani, te sienta la invitación a la comunidad barranqueña a escuchar este gran sencillo, que ya se encuentra en las diferentes plataformas digitales. Bueno, yo invito a la ciudadanía de Barranca Berbeja a que escuchen mi canción, yo sé que les va a gustar, porque ¿quién no tiene un sentimiento? Y bueno, a través también del mariachi internacional, Nuevo Jalisco, ahora que viene el festejo de las madres, pues espero que la gente tenga en cuenta nuestro mariachi internacional, Nuevo Jalisco, y nos contraten. Es algo de verdad basado en el sentimiento, yo sé que esa canción gusta.